Hoy quiero hablarte sobre cómo cuidar la fertilidad en el hombre. A la hora de buscar un bebé, se acostumbra siempre poner el foco en la fertilidad femenina y en la edad de la mujer. Pero no debe ser así. La fertilidad del hombre debe ser de gran importancia. Los factores ambientales y el estilo de vida que algunos hombres llevan son de gran importancia porque alguna de estas causas pueden causar infertilidad en el hombre. Entre el 30 y el 50% de los hombres que están en la edad fértil tienen una calidad seminal inferior a los parámetros estándares. Estos datos son recogidos por la Organización Mundial de la Salud. Por este motivo, quiero incentivar a los hombres de la importancia que tiene de conocerse y cuidar el estado de su calidad seminal. 9 de cada 10 problemas de infertilidad masculina se debe a la incapacidad de producir una cantidad suficiente de espermatozoides. Para tener una mejor cantidad de espermatozoides fuertes y sano, debes evitar el alcohol y el tabaco. Controlar el estrés y la ansiedad. No utilizar ropas ajustadas. Mantener una dieta equilibrada. Y tener precaución con algunos deportes. Por ejemplo, el ciclismo. Esto pone en riesgo la temperatura de los testículos. Los testículos tienen una gran importancia de por qué ellos están fuera del cuerpo. Esto se debe a por qué la temperatura de nuestro cuerpo y de los testículos son diferentes. Evitar saunas o paños muy calientes para no elevar así la temperatura. Descansar el tiempo necesario. Y es importante también evaluar tu fertilidad haciendo un espermograma. Existen clínicas que realizan este espermograma. Y es importante saber. Así que ya sabes, no es solamente dejarle todo el trabajo a la mujer. Sino también que el hombre debe cuidarse y de mantener una buena salud para poder brindar los mejores espermatozoides. Si te gustó este contenido no olvides de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.